Hola amigos, seguimos aquí con vosotros, bueno ya veis tenemos sellos de Rusia, de noita Rusia, tenemos este de 1917, este no, perdonad, este no conseguí encontrar la fecha de él, así que ahí vos lo enseño sin poder deciros la fecha, ya, luego este tampoco conseguí la fecha de él, este tampoco, estos tres ya son del 22 de 1922, aquí tenemos estos dos que uno está, ya veis está con sobre, resellado con un 10, le quitaron el 7 y pusieron, vamos, no le quitaron, le pusieron el 10 encima del 7, estos son de 1913 parece ser, estos que son de 14 coronas, supongo que serán de, no conseguí tampoco encontrar por internet estos sellos, pero supongo que serán de 1914 o 15, bueno ya veis son de 14 coronas, aquí también tienen un resellado de 20, bonitos sellos, no sé, luego tenemos este del año 1922, de 10, de 20, de 3 y de 5, y luego tenemos aquí este de 5 coronas que tampoco encontré, tampoco encontré el sello en internet, no fui capaz de encontrar la fecha de él, y bueno aquí tenemos otro de 10 del 1929, otro de 4, otro de 15, y otro de 30, que estos son de 1939, y estos dos de 1929, luego tenemos este de 20 coronas, de 1945, tenemos este del 47, de 30 coronas, tenemos uno de un piastre de 1948, este de 30 coronas de 1949, tenemos este de 1948, de 10 coronas también, este parece que no, sí, tiene mataseo, sí, no, no, tiene mataseo, parece que está sin mataseo, bueno aquí tenemos este también, que parece que está sin mataseo también, de 4 coronas, de 1965, tenemos este también de 1965, tampoco tiene mataseo, este sí, ya tiene mataseo, a ver si consigo, si tiene la fecha para 1965, ya ves, son dos iguales, bueno, son diferentes, pero van juntos, luego tenemos este de 1965, luego tenemos este de 1965, no, de 1966, tenemos estos dos de 1966 también, tenemos este de 1979, y luego este de 1983, bueno, ahí os lo voy a enseñar así, para que lo veáis bien, sellos de novitas Rusia, de 1917 a 1983, bueno, ahí os queda amigos, vamos a ir a por billetes ahora,